Tú sabes, señores, vamos a seguir con las informaciones. ¿Eh? Hay otra vuelta también. Dios mío. Todo aquí, todo aquí. Es del toque de queda. Denuncia falta de higiene para los apresados del toque de queda de destacamento de la APN. Hay un video por ahí de eso. Vamos a mirar eso ahora. Yo no sé, que le pongan aire acondicionado. Vamos a ver el video. ¡Atención al video! ¿Qué sucesa? Mira, 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 mira. Creo que hay que empezar a los públicos. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Mira. ¿Cuál es tu denuncia? Yo soy Luis Rodríguez. Luis, ¿cuál es tu denuncia? La denuncia es que me siento muy, muy atimado por lo que nos está haciendo la policía. Sobre el proceso que nos almacena. Y cuando llegamos allá, lo que hay en viajes de cosas fiscales, de cinco o seis años parece, y ahí nos trancan. Ahí nos dan el tiempo de cinco o seis o dos o tres días, hay que no pagar a la fianza. Y el que no tiene dinero dura tres o cuatro días preso con todas esas materias. Que no hay ni agua para la base de la cara. ¿Usted cayó por eso, por el toque de qué? Sí, por macarilla. ¿Pero usted dice cuando llevan el cuartel? No, no, es un desastre. Ahí no hay agua para la base de la cara. Ahí no hay agua para uno hacer sus necesidades. Ahí lo que hay muchas cosas podría. Había los cincuenta hombres, más o menos. Llega la persona que tiene algo, una persona que tiene sus recursos. Lo dejan afuera y hay pocos ratos los sueltan. Y el pobre dura tres o cuatro días para pagar la fianza, pagándole los días preso. ¿Cuántos días duró usted preso? Yo duré de sábado, de domingo a lunes. Hasta las tres de la tarde. Y nos agarraron a cinco personas, vivían el pueblo entero. Y no montaron a una gente más en el campeón. Tiene que estar la Secretaría de Salud Pública y el Ayuntamiento Municipal que trate de organizar eso. Porque una persona que lleve con ese virus, vamos a nombrar un femenito porque no usamos mascarillas ninguno ya en el cuartel. Entonces le maltratan a uno que cuando uno llega, aparecen cinco o tres hombres en una puerta que le dedica para la limpieza. Luego, usted mira cuando dentro hay muchas materias ficales y agua de cinco y seis años, podrido. Entonces, ¿a dónde vamos a determinar la enfermedad? Luego, me lo remojé. Me lo remojé. Mojaron una manguera, le echaron agua, le echaron cloro con los otros adentro. Lo mojaron todo. El ayudante eficaz fue que comenzó y hizo ese tipo de trabajo. Y hablando de las leyes de las lecciones humanas. ¿Por qué ellos hacen eso a uno? Lo que quieren hacer es para ayudar a la gente presa. Que limpien el cuartel y los palacios y todas las cosas que se dan de instituciones del Estado. Porque el gobierno no está en eso. El gobierno es lo que está acumulando problemas que le están llevándole a las circunstancias. ¿El nombre es suyo? Yo soy Luis Rodríguez. ¿Usted vive dónde? Yo vivo en la calle A, no lo sé, de la Ribera de Rayo. Ok. Vamos aquí. ¿Qué usted hacía sin macarilla? Caballero. ¿Usted no quiere entrar ahí? Use su macarilla y respete el toque de queda. Y no tiene que pisar para allá. Señores. Está bien que eso tiene que estar higiénico. Atención salud pública, los bomberos. Tiene que estar higiénico. Pero caballero. ¿A usted quiere que lo lleven? A un hotel. Entonces, guíe ese día ahí a la familia suya entera. Cuéntenle su experiencia, su estadía ahí. A los nietos, a los hijos, casco caliente. Cuéntenle su historia. Mire, ahí yo conocí a Rodrigo, un ratón que es así, pelado. Que habla los candados en el guayte. Que no, si tú haces ruido es encojón. Así, tiene 20 años el ratón. ¿Me entiendes? Entonces, para evitar eso, póngase su macarilla, papá. Y respete el toque de queda y no coge para allá. Santiago, ¿usted lo han llevado? No. ¿Y a ti, flaco? No, a ti te he llevado yo. No, a ti. A ti te he llevado yo. A ti te he llevado yo. Para que tenga una idea. ¡Ay! Yo me le tiro del motor. ¡Ay! Ese es ahí, flaco. Ahora, el día que... No, no. Usted no quiere. Lamentablemente. Si usted no quiere caer ahí. En ese desecho, como usted dijo, ahí. No. ¡Ay, Dios mío! Si usted no quiere caer ahí, papá. Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Respetar y ponerse su macarilla. Yo, que soy un hombre gordo, que me asfixio de cualquier cosa. Estoy usando mi macarilla. Imagínate. Hay que usar la macarilla. ¿Eh? Pero también, atención, salud pública. Tienen que haber una limpiadita. No, no. Pero también los mismos presos pueden hacer eso. Porque para la limpieza que ellos quitan algo no es. Según ellos. Y por eso no está limpio. Hay que diga eso, lo matan ahí mismo, ¿eh? Usted cae. No, pero todo no está limpio. ¿Qué limpieza? Los mismos presos pueden darle un aseo con dos mangueras. Pero ellos hay tigres tan fuertes. Ellos hay tigres tan fuertes. Que duermen ahí. Y se levantan a las diez igualito. Yo caí por eso. No me puedo dar. Ahí paraba, amanecí yo. Amajado de un barrote. Que de ahí no me suelta nadie. Ahí paraba una puesta. Y venga, todo el mundo durmiendo. No, ahí. Eso es algo temeroso. Señores, llegamos al final. De los osobrosos. Con informaciones. Santiago está puesto para esto, Santiago. No coges y Villalona. Señores, mañana a la misma hora en el mismo lugar. Diez de Telenora a las cuatro.